Buenos días, muchas gracias por venir. Mi nombre es Laura Brich y soy estudiante del programa de doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento aquí en la Universidad de Salamanca. Mis tutores son Juan Antonio y Fran García Peñalbo y el objetivo de la investigación que hemos estado llevando a cabo este primer año es un análisis de un certificado para aplicaciones móviles médicas dentro de un contexto educativo. Entonces el propósito de esta presentación es mostraros un poco los resultados que hemos tenido durante el primer año. La presentación está estructurada en cuatro partes, primero una breve introducción, después una metodología, cuáles son los objetivos que nos hemos marcado, los resultados y para finalizar una conclusión. Entonces, básicamente las razones que nos motivaron y que nos dieron lugar a que apareciera el proyecto fueron prácticamente tres. Primero, el crecimiento de los móviles que se ha disparado en la última década. Actualmente hay 50 millones de usuarios en España solo con una línea móvil. Y luego este crecimiento, junto con la aparición de los smartphones, ha hecho que apareciera un nuevo modelo de negocio, que son las aplicaciones móviles en los Marketplace. De hecho, actualmente hay más de un millón de aplicaciones en los principales Marketplace, en cada uno de ellos, en Play Store y en el Apple Store. Después, este crecimiento ha impactado en la sociedad, en todos los sectores y también en el sector médico. De hecho, de acuerdo a un estudio, al estudio E-Doctus, cada vez son más los médicos que están utilizando los smartphones en su trabajo. Y aproximadamente un 51% de ellos que lo utilizan principalmente para buscar información o para cualquier otro tema. Y un 29% de ellos utilizan tablas para el mismo propósito. Entonces, todos estos datos nos dicen que hay una tendencia alcista hacia este uso de dispositivos móviles. Y luego, por otro lado, hay un desconocimiento en cuanto a las aplicaciones móviles. Hay muchísimas, una gran variedad de ellas, pero no se sabe cuál de ellas es mejor o cuál de ellas tiene mejores formas de lo que quiere conseguir. Y, por otro lado, no existe una certificación especializada o obligatoria de estas aplicaciones. Entonces, con todo esto, nos surgieron una serie de preguntas y comenzamos a investigar más en este tema para intentar crear un protocolo de calidad de estas aplicaciones. ¿Cuál es la metodología, los objetivos que nos hemos marcado? Pues el objetivo principal era crear este protocolo y para ello dividimos el estudio en dos. En el primer estudio queríamos primero cuantificar cuál es la aceptación de la movilidad de las tecnologías por los estudiantes y por los profesionales médicos. Y para ello utilizamos un modelo de aceptación tecnológica mediante una encuesta. Y para el estudio dos, una vez que ya teníamos esta información, queríamos diseñar el protocolo y validarlo de una forma práctica mediante una aplicación móvil ya comercial, con estudiantes y con profesionales médicos para ver su feedback directo de estas aplicaciones. Los resultados que hemos tenido, pues para el primer estudio, el perfil de los participantes que hemos utilizado ha sido bastante homogéneo. Bueno, prácticamente la mitad eran estudiantes y la otra mitad eran profesionales. Dentro de los profesionales teníamos profesionales residentes, especialistas y profesores. Y luego, entre mujeres y hombres, pues teníamos más mujeres porque actualmente hay cada vez más mujeres que están empezando la carrera de medicina. Y aproximadamente casi el 100% de ellos tenían o un smartphone o tenían un smartphone y una tablet. El rango de edad era entre los 18 hasta más de 55 años, donde entre 18 y 25 años eran prácticamente estudiantes. Y entre los profesionales médicos la edad que más predominaba era entre 26 y 35 años, con un 23%. Las dimensiones que validamos en el estudio 1 se basaban en el modelo Davis y eran ocho dimensiones principales. Nosotros añadimos dos más. Entonces, pues se quería medir el funcionamiento esperado, el esfuerzo esperado, o sea, si consideran los móviles como fáciles de usar o no, la actitud, si es positivo o no el utilizarlo para la educación, la influencia social, es decir, si los hospitales y las facultades están apoyando el uso de estos dispositivos o no, si tengo los recursos necesarios, la eficacia, o sea, si soy capaz de hacer una tarea con una aplicación médica, si yo me veo capaz, la ansiedad, esto es, si me da reparo utilizar aplicaciones nuevas porque creo que voy a perder información por un tema de desconocimiento, puede ser también. Y la intención de uso, si yo tengo intención de usarlo en un corto espacio de tiempo. Luego añadimos la confianza para preguntar directamente si ven necesaria una certificación o no. Y la recomendación, si recomendarían el uso de aplicaciones para el aprendizaje a sus compañeros o colegas. El resultado del estudio 1, que era una encuesta, una escala tipo Likert con 5 puntos, 5 más en desacuerdo y el 1 más en desacuerdo. Y prácticamente, bueno, yo solo he resaltado dos resultados, los que más han llamado la atención, que es aproximadamente casi el 70% de los participantes sí que consideran necesaria una certificación de aplicaciones móviles y que el 86,3% consideran que los dispositivos móviles son fáciles de usar, lo cual, según el modelo, pues es un dato muy positivo de cara a que vayan a utilizarlo en un futuro. Y luego, otro dato también interesante, es que entre los profesionales y los estudiantes, el 34,3% de los profesionales han utilizado alguna vez una aplicación médica para su educación, mientras que los estudiantes era solamente un 4,5%. Esto nos chocó en un principio porque los estudiantes son los que más tienen dispositivos, están más al tanto y lo utilizan más a menudo. Sin embargo, para las aplicaciones médicas lo utilizan menos. Y las razones que nos dieron fueron prácticamente dos. Uno, porque no veían necesario el utilizarlo, porque no les había dado ahí o porque no tenían esa necesidad. Y, en segundo lugar, por un desconocimiento. Desconocían qué aplicaciones había y si las había y que se estaban utilizando para la educación o no. Para el estudio 2, una vez que ya obtuvimos estos resultados y vimos que era necesaria una certificación, pues hicimos un draft del primer protocolo de calidad en el que valoramos cinco dimensiones. El contenido, la navegación, la fiabilidad, el diseño, el interfaz de usuario y la seguridad, la privacidad. Y, con esto, pues teníamos un cuestionario en el que queríamos validar una aplicación médica para después obtener un tanto por ciento de cumplimiento en el que le daría un nivel o no de certificación. Con esto, hicimos una sesión práctica con un determinado número de estudiantes y dividimos el grupo en dos, el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental es el que iba a utilizar la aplicación médica y el grupo de control, en cambio, no lo iba a utilizar. Ambos grupos recibieron una clase de Juan Antonio en el que el grupo de control era una clase de anatomía normal y el grupo experimental simplemente era una breve explicación de cómo se utilizaba la aplicación. A continuación, el grupo experimental tenía que rellenar una serie de tareas con la aplicación médica y contestar un cuestionario para validar ese protocolo. Y el grupo de control, bueno, y ambos grupos después tenían que contestar un test de conocimiento para valorar los resultados antes y después de la charla. Y con esto obtuvimos tres resultados. El primero es que ambos obtuvieron mejores resultados después de la charla, pero con el grupo experimental obtuvieron más respuestas correctas que con el grupo de control. La nota media de las respuestas correctas fue mayor después de la charla en el grupo experimental también y con una proporción mucho mayor que la del grupo de control. Y en tercer lugar, que las dimensiones que habíamos considerado para validar el protocolo, pues en principio parece que son adecuadas para poder valorar la aceptación a la aplicación médica. Y aunque se detectaron que esa aplicación era necesario realizar una serie de mejoras o una serie de cambios para mejorar la aplicación. Y luego ya por último la conclusión. Pues prácticamente me gustaría remarcar tres puntos. Y es que actualmente existe un uso, un crecimiento cada vez mayor de dispositivos móviles que se utilizan en la educación médica y luego que como puntos de los resultados del estudio es que existe una necesidad, una certificación de aplicaciones móviles y que tenemos el punto de vista de que los estudiantes sí que nos han valorado lo que es el primer draft de ese protocolo, aunque es necesario completarlo con también el punto de vista de los profesionales médicos en estos siguientes pasos de este año. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.